Me preparo para ir a visitar a los muertitos. Primero voy a pasar por la capilla. Y escucho. No importa si aquí está Dios. Está el concepto de Dios, la ilusión de Dios. Hay un cuenco para la fe. Y claro, puede desperdiciarse, pero puede ganarse también. Uy, lo que es estar muerto acá. ¿Alguien se imagina que da lo mismo estar muerto aquí o allá? No, no creo que dé lo mismo. Estar muerto acá es otra cosa. Es otra eternidad. No tengo dudas. Es la muerte con los abuelos. La muerte circular. Y ahí en las montañas. ¿Cómo va a ser lo mismo? ¿Oyen los perros? Encontré una cruz de palo endeble, podrida, y la levanté. Juan C. Cabrera. Dice, fallecido el 9 de enero de... Y la podredumbre se comió el año. Pero me tinca que... Que Juan Cabrera tendrá que estar en la novela. Al fin y al cabo levanté su cruz. ¿Es Juan? ¡Va a ser la buena hunter! ¡Gracias!